La regio cubana, ella es Morey, que está con nosotros después de un rato. ¿Te tomaste una pausa, Morey? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Gusto en saludarte y me he tomado una pausa. Decidí pararle un poquito a la música, a las redes sociales y todo, porque hay una novedad, algo que me ha hecho muy feliz en mi vida y entonces pues ahora quiero compartirlo con ustedes. Sí, ya ojos vistos es más que claro. Morey está esperando bebé. ¿Qué noticia tan bonita? Estoy bien feliz, estoy contenta. He disfrutado todo este tiempo de mi embarazo porque dije, tengo que disfrutarlo al máximo, es mi primero y pues quiero sentir todo aquello que todas las embarazadas dicen que se siente bien bonito. Entonces, pero he seguido grabando en el estudio de Novecento Music y todo, pero sí he parado la cantada y todo. Cuando yo conocí a Morey, era una chica que estaba disfrutando su etapa de cantante, buscándose un lugar dentro de la música. ¿No estaba en tus planes el ser mamá o por lo menos no lo tenías a corto plazo? ¿Qué cambió? No, la verdad no lo tenía pensado, pero fueron cosas que sucedieron y así se dio. Y pues bienvenido y yo dije, me tomo una pausa y luego le seguimos. Así tienen que ser las mamás todas las semanas. ¿Te soñaste alguna vez? No. No, nunca. La verdad, siempre era uno de mis sueños, pero no tan cerca. No en este momento, por supuesto. Sin embargo, todos los bebés son una bendición y dicen que traen torta bajo el brazo. ¿Será cierto? Yo digo que sí, claro que sí. Ahora, te estás enfrentando a la maternidad lejos de tu mamá, de tu hogar, porque realmente aquí vienes sola, aunque tienes ciertos, algunos familias por aquí, no está tu mamá, que siempre han sido como muy unidas, aunque a la distancia. Sí, pero ya gracias a Dios, ya ella viene pronto y va a estar conmigo ya, a partir de ya, hasta yo creo que hasta, ya va a estar conmigo siempre. ¿Cómo? ¿Ya se volvieron a venir conmigo acá? Sí, ya se volvieron a venir conmigo acá. ¡Wow! ¡Qué padre! A ver, cuéntanos, ¿cómo fue esa noticia? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo se dio? Bueno, esta noticia se dio y pues así, de sorpresa. Ajá. Y entonces pues me puse muy feliz, muy contenta y dije, pues voy a echarle ganas, nada más dije, me voy a tomar un tiempo, como ya te había dicho, para disfrutar mi maternidad y pues ya seguirle. ¿Tuviste paques? Sí, es que al principio no. No. Y ahora tampoco, así que me ha ido muy bien mi embarazo desde principio hasta ahora. ¿Y es? Sí, es niño. ¡Niño! ¡Wow! ¿Ya tienes el nombre? Todavía no, quiero revelar el nombre. Ok. Ahí más o menos que sí, más o menos que no. Pero ok, estás todavía pensándolo, por supuesto. Y va a ser tu novio de toda la vida. No, ok. Claro, los hijos se vuelven como... Ah, sí, 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 perdón, no te entendí. Sí, sí, va a ser mi amor, mi novio, va a ser mi compañero. Su compañera. Va a ser mi inspiración, va a ser todo para mí. ¿Qué escribiste para él? Todavía no he escrito nada, pero ya próximamente voy a escribir una canción. Y ya después que me alivie y todo, pues vamos a seguirle con la música. Ya viene un concierto próximamente. Espero que me alivie todo y todo salga bien. Seguramente. Y ya pues así. ¿Cómo te ves de mamá? ¿Pafalona? ¿Estricta? Bien estricta. Bien estricta. Bien estricta, así como fueron conmigo, claro. ¿Y músico? Ay, no. No. No, no, la verdad no. La verdad no lo veo músico, Dios. Este, la música es mi vida. La música no es todo para mí, pero yo quisiera que él estudiara, pues que escogiera verdaderamente su carrera, lo que él quisiera estudiar. Si le gusta la música, bueno, pues ni modo a echarle con la música, pero yo quisiera que estudiara algo que le gustara. Emocionalmente ha sido complicado. Sí, claro que sí, ha sido complicado porque pues lejos de mi familia, de mis seres queridos, es muy complicado, la verdad, estar en un país y no tener a nadie, salir embarazada, todos los cambios hormonales, la tristeza, el sentimiento, los recuerdos, todo se te une y pues créeme que es muy difícil en esta etapa, pero todo pasa y es por el bien. ¿Vas a ser mamá soltera? No. No, ¿no te gustaría? No. ¿Te vas a casar? No. Ok, pero sola no estás, te están acompañando. Digo, no quiero, no quiero meterme en algo que a lo mejor no quieras hablarlo abiertamente, pero no sé si estás acompañada, estás sola, el proceso, ¿cómo estás? Sí, mamá soltera no, sí estoy acompañada. Estás llevando el proceso con tu pareja. ¿Y cómo lo tomó? Pues muy bien, como, pues feliz, como debe ser, traer a un bebé en el mundo que es felicidad. ¿Y después de esto te darías otro? No sé, fíjate que no sé, porque yo siempre he dicho que no me gusta, no me gusta tener un bebé y que se quede solito. Me gustaría que tuviera un hermano, porque no me gustaría estar en esa situación de que, hijo único, pero depende de cómo me vaya, depende. Y como lleguen las cuentas. Y como llegue todo el tiempo. Claro que sí. Oye, ¿y el papá también es músico? No, no. No, no tiene nada con la música. No. Ay, qué complicado. Bien complicado, pero esto me ha traído mucha felicidad, mucha tranquilidad. Este, un giro, obviamente, en mi vida, que espero disfrutarlo mucho. Yo sé que va a ser un poquito difícil, porque ser mamá, obviamente, pues ya ser mamá para toda la vida. Alguien depende de ti. Y llevar la música y llevar, este, mi bebé, pues es complicado, pero todo se puede. Claro que sí. Ahora, dices que ya estás preparando para ponerte activa inmediatamente después del embarazo. O sea, ni la cuarentena vas a pasar. No, no, voy a pasar mi cuarentena y luego ya a desayar para el concierto. Ok, pasando. ¿El concierto cuándo es? El concierto, bueno, nosotros queríamos hacerlo finales de agosto, septiembre, pero depende también cómo me vaya en la maternidad, en la cuarentena y todo. Si me va todo bien, pues lo hacemos. ¿Pero que será virtual o va a ser abierto? No, 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 va a ser abierto. ¿Público? Sí, así es. Ahora, vienes de una racha o venías de una racha de trabajo continuo. Estuviste sacando incluso en pandemia sencillo tras sencillo tras sencillo. ¿Qué va a pasar en el concierto? ¿Vas a estar preparando música nueva o solamente vas a trabajar con lo que ya tenías o cómo? Sí, no, así es. Mi último EP llamado Las Rumbas, que fue el del concierto, tuvo mucho éxito ese EP. Hablaba de mis raíces, pues de las raíces de aquí de México, boleros, todo, en fin. Un concierto muy bonito, pero ahora la temática va a ser totalmente diferente. Ya no va a ser nada de mi rumba. Ahora vamos a hacer algo totalmente diferente que todavía no les quiero adelantar. Obviamente vamos a seguir con la cumbia, vamos a seguir con ese género, con ese ritmo, pero vamos a hacer algo diferente para el público que yo sé que les va a gustar mucho. Claro, pero ¿diferente en qué? Es totalmente diferente. Vamos a hacer el concierto y vamos a hacer como un concierto, como una obra musical, como una historia, para que la gente entienda el porqué de cada tema. Ah, está padrísimo. Y entonces, pues eso es lo que estamos preparando y pues eso es lo que viene. Es un proyecto muy ambicioso. Sí. Y costoso. Y costoso. Guau. Así es. Y ya están trabajando sobre eso. Sí, ya estamos trabajando en eso. Ahora, tú has pasado por todos los géneros. Has hecho ritmos latinos, has hecho bachata, hasta mariachi. ¿Hacia dónde va tu carrera ahora? Seguimos, como te digo, seguimos con un género de la cumbia. De la cumbia. Este, es un género que no podemos dejar caer, es un género muy bonito. Que aquí, pues México es cumbia, ¿sí? Pueden haber otros tipos de género, estilo, van saliendo nuevos así, este, por la nueva generación. Pero la cumbia nunca se va a ir de nuestros corazones y por eso yo quiero seguir trabajando en la cumbia. Claro. Los ritmos nuevos que están saliendo, como los bélicos y todas estas corrientes nuevas, ¿qué te parecen a ti? ¿Te gustan? Pues, la verdad, yo escucho todo tipo de música, como músico que soy, claramente. Pero, la verdad, digo, yo la escucho, le gusta la nueva generación. No puedo decir, este, si está bien o está mal porque, como te digo, va saliendo nuevos temas, nuevos géneros y, pues, le va gustando a la gente así. Depende de su historia, depende del momento. Pero, la verdad, yo la escucho. No digo ni si me gusta ni no me gusta. Donde quiera que voy, como quiera, la tengo que escuchar y a uno se le pega. Nada más que, que a veces no concuerdo con malas palabras, cosas que dicen en la letra de los temas, pero bueno, eso ya es del artista. Te pregunto porque tú eres un músico preparado y parece que estas nuevas corrientes vienen de gente que ni siquiera aprendió música. Es que, es que así se da, este, ahora actualmente, como ha revolucionado tanto la música, ahora no sabes en realidad qué es lo que va a pegar. Por eso, todo el mundo está haciendo géneros, canciones diferentes y, pues, se pega el bélico. Y, de momento, mañana vuelve el boom de la cumbia otra vez y mañana, o sea, volvemos nuevamente a los mismos géneros y dos o tres que sacan, este, géneros que le ponen nombres así como el bélico. Claro, este, pero tú no explorarías esos... Eh, la verdad no sé, la verdad no sé, tendría, tendría que sentarme con mi director musical y, y ver, este, como decimos nosotros, por dónde le entra el agua al coco, porque, no sé, la verdad no, no, no me gustaría experimentar en el bélico. Porque ahora ya hay hasta alabanzas bélicas. Sí, sí, sí. Al rato bachata bélica, falsa bélica, o no sé. No, pero yo digo que todo pasa, la nueva generación también va creciendo, siempre no le va a gustar, este, el mismo género, porque acuérdate que siempre estamos en busca de algo nuevo, de algo novedoso. Y lo mismo te aburre. Entonces, como la música siempre va cambiando, es muy cambiante, no creo que, que sea así para toda la vida. Ok. Por eso, no sé, no sé si me gustaría experimentar o no en el bélico, pero yo creo que no, la verdad. Bueno, pues estaremos pendientes también de estos nuevos cambios y de este concierto que vas a realizar para el próximo, que será, bueno, antes de que termine el año, ¿no? Sí, antes de que termine el año, claro. Sí, el bélicoso te deja, ¿verdad? Porque, ¿cómo te da patadas? ¿Ya te da patadas? Desde el primer día me enteré. A ver, para que vean la pancita, que vean la pancita. ¿Cuántos meses tiene, Morey? Ya ocho. ¿Ocho? Ahí se ve. Mira nada más. ¿Y qué sentiste cuando escuchaste los primeros latidos? Yo te dije, no, no, supongo. Como lo sentí de la primera vez, fíjate que no, que no se sienten pataditas ni latidos ni nada, se siente como está, se está formando y todo, lo que se siente son corrientazos, así como, como si tuviera un gusanito adentro, así que se va para allá, para acá, así. Ya a medida que fue creciendo y se fue formando más, pues ya lo sentí más y pues se siente bien raro porque, pues, nunca había experimentado eso. Y entonces, pues, a cada cinco minutos te toca y se mueve, se mueve, se mueve. Y la gente, sí, pues, obviamente se tiene que mover, pero para mí es algo, algo nuevo y algo increíble, la verdad. ¿Va a ser natural o cesárea? No va a ser cesárea. Sí. Bueno, eso me dijo el doctor, no sé, yo quiero que sea natural, pero, pues, lo que diga él. ¿A lo mejor viene muy grande o qué? Pues, no creo, no tengo la batalla tan grande. Cuando escuchaste los latidos por primera vez, ¿qué te significó? Pues, es algo impresionante. Este, no sé, estaba yo pendiente a, a, a la, a la, al monitor. Y, pues, siente bien bonito porque, pues, ¿qué te puedo explicar? No, no tengo palabras, la verdad. Qué padre. Se siente muy lindo, muy lindo. Pero tienes razón, es un cúmulo de emociones que ganan y vienen y que así te van a traer las hormonas horribles. No, no, al principio, fíjate que mi embarazo me fue súper bien. No me, no, no he tenido vómitos, no he tenido mareo, no he tenido desantojo. Ay, quiero comer esto. No, no, no he tenido desantojo. No, no he tenido desantojo. No, no he tenido desantojo. No, duermo lo que tengo que dormir. A veces me canso, obviamente, porque ya no soy tan rápida como antes. Pero, pero nada, nada de eso. Pero los cambios hormonales, sí. De que estoy bien, de que de momento estoy llorando, de que me pongo nerviosa. Eso sí, esos cambios sí los he experimentado mucho. Bueno, pero ya se, ya se confondrá. Así es. Muchas felicidades, Morey. Enhorabuena por esta doble buena noticia. Uno por el bebé, otro por el concierto que vas a estar trabajando este año. Y seguramente vendrán más porque falta el disco nuevo. Así es, así es. No, estamos trabajando acá en los estudios, seguimos trabajando. Nada más falta mezclar y masterizar unos temas que ya tenemos hechos ya. Y pues ya empezarlo a subir poco a poco antes del concierto para que ya la gente lo conozca. Y pues ya la fecha de concierto, que espero en Dios que todo salga bien para ir. Y ahí estaremos por fin. Muchas gracias. Gracias, Tati. Nos vemos.